¡Buenas tardes, patriotas! ¡Buenas tardes, Valladolid! ¡Buenas tardes, ciudad de acogida! ¡Gracias por venir! ¡Gracias por acudir a la cita! ¡Gracias por no fallarnos nunca! ¡Gracias por darnos vuestra confianza! Insinuaba Pablo, cuando me daba la entradilla a mi intervención, que yo debía estar en otro sitio. Quizás hay otro sitio en el que ahora me están echando algo de menos, pero sí... ¡Gracias! Pero si os acordáis cómo terminamos la campaña del 28 de mayo, yo os dije que en ese momento nos jugábamos unas elecciones locales aquí en Castilla y León, elecciones regionales en otros sitios, pero que no podíamos cansarnos nunca ni desfallecer, porque el objetivo último era conquistarlo absolutamente todo. Por eso, vallisolitanos, hoy estoy aquí, porque no hay ningún sitio más importante donde podía estar apoyando a Pablo Saez, apoyando a Santiago Abascal, apoyando a todo el equipo nacional de Vox. ¡Nos jugamos mucho, Valladolid! ¡No podemos fallar ni uno! ¡No podemos faltar el aliento! ¡Hay que darlo todo! ¡Quedan solo dos semanas para echar a un gobierno criminal! ¡Sí, criminal! ¡Aunque se molesten! ¡A un gobierno corrupto! ¡A un gobierno traidor! ¡Y a un gobierno que ha traído la ruina a nuestro país! Por eso hoy estoy aquí, como estuve aquel 11 de febrero de 2022. Aquí, no solo en Valladolid, sino en esta concreta plaza de San Pablo. Un momento en el que también nos jugábamos mucho. Un momento que era un punto de inflexión para la vida de nuestro partido y de nuestro movimiento político. Un momento en el que estábamos a punto de entrar en el primer gobierno regional que ha tenido Vox en España. Hoy, como entonces, también nos jugamos mucho y os pido que sintáis con nosotros el vértigo histórico de estar en el momento en el que se va a decidir el devenir de nuestra patria para los próximos cuatro años. Nos jugamos mucho, vallisoletanos. Ese 11 de febrero de 2022 yo os conté lo que significaba la papeleta de Vox. Yo os dije que la papeleta de Vox era familia, era natalidad, es campo, es industria, es trabajo, es prosperidad, es libertad, es unidad de la patria y es igualdad de todos los españoles. Ese mismo día, aparte de contaros lo que significaba la papeleta de Vox, hice un compromiso público y explícito en firme. Ese día 11 de febrero de 2022 comprometí públicamente que yo siempre en mi acción política con el resto de nuestro equipo me iba a regir por esos principios rectores que he mencionado antes. Y hoy me van a permitir que diga con cierta sensación de orgullo y de honor que un año y medio después podemos afirmar alto y claro, sin miedo a equivocarnos, que nos hemos regido por esos principios. Y que la papeleta de Vox, sabéis lo que ha significado, ha sido familia, ha sido campo, ha sido industria, ha sido prosperidad y ha sido trabajo para esta tierra, tantas veces pisoteadas por tantos. Hoy tenemos el orgullo de poder decir que la siembra ya ha comenzado a dar sus frutos. La siembra se ha traducido en esos principios rectores. Y hoy podemos decir que hay un gobierno que defiende más que ningún otro gobierno regional al campo en Bruselas y en Madrid. Que hay un gobierno que ha aprobado los mayores incentivos fiscales a la natalidad. Que hay un gobierno que ha traído el mejor dato de empleo de los últimos 15 años en Castilla y León. Que hay un gobierno que ha traído el mayor aumento en la producción industrial. Que hay un gobierno que ha reducido los privilegios de los sindicatos de clase vendeobreros y de esos medios de comunicación que os piden que no los votéis. Hoy podéis decir todos vosotros con orgullo que gracias a vuestro voto, gracias a vuestra confianza, el cambio de rumbo ya ha comenzado en Castilla y León. Han sido muchas cosas las que hemos hecho pero es aún más lo que nos queda por hacer y por eso pedimos que no nos dejéis solos, que nos seguís empujando en todos estos actos públicos a los que os convocamos. Y hoy podemos decir que Castilla y León ha sido modelo, ejemplo e inspiración para otros gobiernos del resto de España. Han sido los españoles los que han decidido que esos dos partidos políticos que están llamados a construir la alternativa se entiendan como lo hicimos aquí. Porque esa falsa teoría manoseada del voto útil cae, claudica cuando uno ve lo que sucede en Castilla y León. Porque no es en otro sitio donde está defendiendo el campo, no es en otra región de España donde están aprobando los mayores incentivos fiscales a la natalidad. Es en Castilla y León donde estamos haciendo todas esas cosas. Y eso es lo que nos debe llevar a preguntarnos lo siguiente. ¿Por qué se debe votar a Vox el próximo 23 de julio? ¿Por qué hay que llenar las urnas de papeletas de Vox? Pues hay que decirlo muy claro. No habrá cambio de rumbo en España desterrando al socialismo y a sus políticas si Vox no integra el próximo gobierno de España. No va a suceder. No es posible. Os pido que hagamos entre todos un ejercicio de memoria colectiva con lo que han hecho el resto de partidos políticos. Sabemos lo que ha hecho el Partido Socialista que es dar pasos de gigante hacia la destrucción nacional de España. Eso lo tenemos claro. Pero también tenemos claro que el Partido Popular ha sido útil para consolidar todas las políticas, toda la agenda política de la izquierda y del Partido Socialista. Sabemos lo que pasa cuando gobierna el Partido Popular en solitario. No lo vamos a permitir con vuestros votos. Vuestra confianza no va a servir nunca para regalarle los votos al Partido Popular a este Feijóo, que es como un Rajoy, pero sin barba. Queridos compatriotas, amigos de Valladolid, sabemos todos para lo que ha servido votar a los dos grandes partidos, al Partido Popular y al Partido Socialista. Ninguno de los dos ha sabido solucionar los graves problemas que acechan a nuestra nación, que lastran nuestra libertad y que impiden la prosperidad de España. Ha llegado el momento de escuchar al pueblo, de darle voz. Éramos muchos los españoles que estábamos huérfanos de voto antes de que se constituyera Vox. Pero ha llegado Vox para que nazca una alternativa, para que haya opción. Todos sabéis, como yo, que los dos grandes partidos tienen deudas. Tienen deudas con los enemigos internos de España, con los separatistas y lo peor de nuestra sociedad. Pero también tienen deudas con el exterior, que les impiden llevar a cabo las medidas que sacarían a España adelante. Nosotros no contamos con esas cargas. Nosotros estamos libres de hipoteca. Nuestro compromiso público como movimiento, como partido político, es servir única y exclusivamente los intereses de los españoles y de nadie más. Queridos compatriotas, hay que recordar quiénes nos han traído hasta este punto. Hay que recordar quiénes han permitido esta situación por acción o por misión. Ahora tenemos una alternativa. Queridos vallisoletanos, ha llegado la hora de los patriotas. Ha llegado la hora de hacer a Santiago Bascal presidente de España.